¿Qué pasó, Macalola? ¡Hoy me desperté sin cola! ¿Dónde está su colita? No la logra encontrar. Las moscas tiene encima, no las puede espantar. Préstémosle una cola que pueda utilizar. Que espante las mosquitas y mueva sin parar. ¡Mira, Macalola! ¡El cerdito te presta su colita! Mueve la colita, muevela sin parar. Mueve la cola, Lola, y vamos a bailar. Mueve la colita, muevela sin parar. Mueve la cola, Lola, y vamos a bailar. Esta colita tan pequeña no espantó las mosquitas. Busquémosle una cola que le pueda servir. Ponte esta del conejo sin irte a reír. Es una colita peludita muy graciosa. Mueve la colita, muevela sin parar. Mueve la cola, Lola, y vamos a bailar. Mueve la colita, muevela sin parar. Mueve la cola, Lola, y vamos a bailar. 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 La colita del gallo es muy hermosa, pero no espantó las mosquitas. La colita del burro no parece la de él. Parece la de Lola, burro, muéstrala bien. El burro muy travieso, su cola él cogió. Le gusta la de Lola para bailar mejor. Mueve la colita, muevela sin parar. Mueve la cola, Lola, y vamos a bailar. Mueve la colita, muevela sin parar. Mueve la cola, Lola, y vamos a bailar.